cada día que pasa se rumora más y el nombre porque siguen mencionando más y más y más es el de mikey garcía hoy hoy pues sale una noticia de que el promotor elijans que es el que está promoviendo por el momento a mikey garcía en la cartera de dos on pues salió diciendo que la fecha que se está mirando para que paquiao y garcía pues peleen sería julio 11 en su área o arabia la razón de eso es pues está diciendo ver que hay mucho dinero ahí está dando un dinero muy grande está dando mucho dinero para que hagan esa pelea y este también lo que mucha gente no sabe es que pues hay muchos filipinos ahí en sauria si tienen una comunidad bastante grande de filipinos en ahí y pues ellos están locos por ver a su a su campeón peleando en esa tierra sólo este eso lo que están tratando de hacer no estoy diciendo que la pelea está confirmada no estoy diciendo de que la pelea ya está hecha lo que sí estoy diciendo y lo que se está reportando es que la fecha que se está mirando es julio 11 eso es la fecha que se le ha ofrecido básico lo que le le van a ofrecer a mani paquiao y a garcía y todavía están en negociaciones cualquier cosa puede pasar ustedes saben que también fue el hospital unión anunció este en el día de anoche que él vuelve en julio también yo cualquier cosa puede pasar mi gente paquiao puede irse con mikey garcía o puede decidir coger y se cogieron spence personalmente vino a miéndolo viéndolo yo desde afuera la mejor opción la esa es si si yo fui si yo fuera vamos a ponerlo así si yo fuera asistente de mani paquiao o si yo fuera este y uno el que les recomienda que pelea debería tomar o no o sea un lo que es alguien más o menos este si yo fuera eso de paquiao pues para mí en mi opinión yo cogería pues contra mikey garcía para mí es una pelea que es vino va a recibir mucho dinero va a recibir una bolsa muy grande por pelear con él y no hay tanto riesgo no estoy diciendo que mikey garcía no pueda ganar la pelea porque todo es posible en el poseo todo es posible pero creo yo que mani paquiao con la estatura y el tamaño y también con la edad que tiene ya creo que es un poquito muy peligroso ponerlo contra eros pens que es un muchachito joven grande fuerte que presiona mucho que con un con un boxeo con mikey garcía que es del mismo tamaño de mani paquiao este no en todo el mundo está de acuerdo que él no pertenece en las 147 libras y que si pega porque tiene pegada a mikey garcía tiene pegada pero lo que me está dando cuenta últimamente en las últimas peleas es que está aguantado él es un contraatacador y se está aguantando mucho son no duden si esta pelea si se da que vean que veamos una pelea similar la pelea de mani paquiao contra márquez ese era el problema de paquiao que siempre decía que él tenía que esforzar la pelea porque márquez siempre lo estaba esperando y nunca pues nunca empezaba a tirar primero eso es lo que decía y si ustedes te fijan la pelea es casi así más que bien contraatacador y ese siempre ha sido ese es su estilo pero mikey pues últimamente he estado viendo también eso de él aunque pues él también tiene un buen jab y una buena recta eso es si sabe presionar pero que últimamente en las últimas pelas lo he visto bien aguantado no sé si es una estrategia para él que se está aguantando que es algo que quiera hacer con paquiao ya que pues lo que con márquez este funcionó e hizo hacer para que o ser un poquito más agresivo de lo normal y que lo no quiero para el carajo eso quién sabe cuál será la estrategia de mikey garcía lo que yo sí estoy diciendo es que para mí en mi opinión van y paquiao la mejor opción sería contra mikey garcía ganaría lo mismo o hasta más dinero con mikey garcía y hay menos riesgo eso hay que tengo que ser honesto mi gente pero éste que mikey tiene chance de ganar todo es posible en el boxeo pero eso lo que le tengo ahora por usted una noticia pues que acaba de salir como le digo no es oficial no es algo que se está ya firmando pero es algo que ya se está negociando esta es la fecha de que se está hablando la fecha y la locación pero mi gente pues sigan suscribiéndose a los vídeos sigan compartiendo sigan este dándole like mi gente ya estamos de camino a los 2.000 sus este suscriptores que ustedes saben mi gente se le agradece un montón todo el apoyo y como siempre yo los dejo mi gente